Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio de este proyecto Vuelta al Mundo. A esto que hemos dado en llamar Tony Lyke viajando y su proyecto Vuelta al Mundo. Acá está, mirá, mirá la sigla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde vamos a empezar este video? Me estoy yendo de Fallan. Estoy bajando esta ruta, estoy bajando estos 10 kilómetros. Pura bajada, ¿por qué? Porque si no viste el capítulo anterior anda a verlo, el capítulo anterior subí 10 kilómetros. 10 kilómetros subiendo, sí. Y acá estoy, saliendo de Fallan y así voy a comenzar este nuevo episodio del proyecto Vuelta al Mundo. Mirá, acá se supone que hay un mirador, pero yo lo único que veo es alambrado. Se supone que hay un mirador y se ve allá abajo que tengo que llegar a Mariquita, pero de este lado yo no puedo ver mucho. Así que bueno, sin estirar más esta introducción te dejo con el capítulo del día de hoy. Espero lo disfrutes como siempre te digo. Y no te olvides, no te olvides de qué, de suscribirte si no estás suscrito, darle tu like, compartir y comentar. Así que no estiremos más esto y vamos a disfrutar el capítulo del día de hoy. Y así vamos a comenzar, vamos directamente ahí a ver los monos, los monitos, los micos que hay en los chiquititos. Vamos a ver si se deja ver alguno, ahí si los agarro. Mariquita, dos kilómetros. ¿Dónde estoy mi gente? Con los últimos rayos de luz, con los últimos rayos de luz, acá está llegando la noche y estoy en, tarán, tarán, mariquita. Mariquita, mirá, ahí tiene la torre del cable, mirá, mirá. ¿Te acordás que te lo mostré en el capítulo ese de Manizales? Lógicamente el cable venía hasta acá, está mariquita. Y de acá creo que se iba en tren, no te quiero mentir, pero bueno, algo así me dijeron, me contaron. Y tiene algunas otras cositas más, mirá la bicicleta ahí, en ese tiene la bicicleta. Y algunas cositas más, tiene acá el instrumento musical, plátanos. Ahora vamos a ver dónde voy a pasar esta noche, dónde voy a dormir. Acá estoy en el hospedaje, mi gente, el colonial. Allá tengo una cocinita para cocinar alguna cosita. Y después, ¿qué más? Acá mirá la fuentecita, está sin agua. Y esta es mi habitación, esta es mi habitación acá, en este hotel. La habitación sencilla, para pasar la noche, descansar y mañana seguir. Mi gente, acá está el baño. Bien, bien. Acá estamos soldando de vuelta el soporte para la cámara. El soporte que estaba adelante, que se rompió. Ahí está soldando de vuelta. Soldadura en aluminio. Bueno, ahí quedó la soldadura. Me gasté unos pesitos. Unos pesitos ahí en la soldadura. Y ahora tenemos que volver. Esperá que se que un poco la pintura que se le puso. Voy a armar y me voy a ir para Onda, mi gente. Me voy a ir para Onda, a pasar esta tarde ahí en Onda y a conocer ese lugar de acá, de Colombia. Así sigue mi ruta. Ahora, más tardecito, voy a pedalar cuando baje un poquito del sol. Estoy cerquita, unos kilómetros nomás. Cuando baje un poquito el sol ya me voy para Onda. Antes de irme de mariquita voy a almorzar acá en un restaurante. A 12.000. Mirá, ahí estamos preparados para salir de la ruta. Ya soldado, ya armado el soporte de la cámara. Y acá a la luz de las velas. Me falta solamente una paisa sentada ahí. Lástima la música de fondo, como siempre. Para ver el video. Bueno, acá tenemos un poquito el plazo de carne. Acá tiene látano. Oh, de todo un poco. Y acá tenemos el segundo, como siempre. Igual que siempre. El menú de 12.000. Acá estoy llegando al peaje, mi gente. Llegando al peaje acá de Onda. Todo bajadita, de mariquita Onda, bajada, todo bajada. Pedaleé un poco, ¿por qué? Para hacer un poco de ejercicio, ¿no? Pero si no pedaleaba llegaba igual. Esto dice ahí, 14.000 creo. 14.000 y pico creo que dice. Así que bueno, este es el peaje. De acá de Onda les decía. Gracias a todos los que están enviándome mensajes por Instagram, por Facebook. Me han enviado por Netflix. Me han regalado dinero. Me han regalado hospedaje. Me han regalado almuerzos. La verdad. No lo puedo creer. La verdad que no pido nada. O sea, yo vivo todos los días. Pero acepto todo lo que me mandan. La verdad que no. En el principio medio difícil. Medio raro. Pero bueno. Ya me estoy adaptando a que sea normal. Bueno mi gente. Mientras dejo atrás este peaje te sigo diciendo. La verdad agradezco a todo el mundo. Hay un montón de gente que me pide número de cuenta para mandarme para un... ¿Cómo se llama? Me mandan para el hospedaje de una noche, dos noches, tres noches. Me ha mandado uno. Me mandó cuatro noches de hospedaje. Al hospedaje por el neki del hospedaje. Acá en Colombia. La verdad Colombia es súper agradecido a todo Colombia. Me mandan para almuerzo. Me invitan a los lugares que voy pasando. Perdón a donde no puedo ir. Y perdón a los que quieren mandar de otro país. No tengo cuenta. Yo tengo solo de Argentina. No tengo nada internacional. Y bueno. La verdad agradecido. Pero ya los que apoyan viendo el video, compartiendo. La verdad que es un montón. Es un montón. Es un buen apoyo. La verdad que se los agradezco de corazón. Los que ven el video, comparten. Comentan. Eso ya es apoyo. Así que muy agradecido con todos ustedes. Con todos los que están ahí. Del otro lado de la pantalla. Ahí mirando. ¿De dónde me estás mirando? A ver. Poné en el comentario. A ver. Solamente eso. ¿De dónde estás mirando este capítulo? En este canal de YouTube. Vean las montañas acá. Los cerros que hay acá. De este lado. Bueno. Me metí por un caminito. Dice que hay un balneario. Vamos a ver. ¿Dónde salimos? Balneario. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Acá buscamos un poco de tranquilidad. Acá está el balneario. Y el río. Pero me voy a quedar ahí a un costado. Creo que a la noche no queda nadie acá. Así que me voy a quedar ahí a un costadito abriote. Así es el lugar. Está lleno de gente. Mirá. Mirá. Tiene como una cosa de material para que no se vaya al agua. Y sea ahí es una piscina. Música de todos colores. De todas clases. Y muchos autos. Mucha gente. Pero parece que a la noche se van todos estos. Así que. A ver. La idea es quedarme a dormir acá hoy. Tranquilo. Quedarme trabajando. Editando un video. Y mañana me voy para. Entonces para. Para Onda. Acá no pagué nada. No me cobraron nada de la entrada. Y. Así que no gasto nada hoy. Durmo acá. Y mañana voy a Onda tranquilo. Y me quedo ahí en un hospedaje. Ahora estoy acá de noche. No quedo nadie ahora. Nadie. Quedó. Nadie. Es un lugar parece que guardan todo. Tengo un poco de miedo. Pregunté por la vicenda. Me dijo. Escondela bien ahí atrás. Me dije. Mirá. Estoy calentando acá. Me voy a hacer unos. Unos quideos. Unas pastas. Estas. Estas comidas rápidas. De viajero. Unas pastas. Acá tengo la bicicleta. Y después voy a armar la carpa. Acá tenemos la ollita. Me dieron. Por lo menos. Un poco de agua. Menos mal. Que me dieron un poco de agua. Y allá está. Ahí está el río. Y adelante. Acá están los fideitos. Listo. Mi gente. Acá tenemos los fideitos. Y sabe que vamos a hacer. Vamos a poner. Ya el agua. Y voy a tomar mate también hoy. Bueno. Así va a comenzar el día, así va a comenzar este nuevo día del proyecto Vuelta al Mundo. Allá donde pasé la noche, allá está la construcción, ahí pasé la noche, ¿por qué? Porque quería dormir acá al lado del río. Pero me dice, ojo, que llueve, si llueve, este río crece. Al final no presiona nada el río, y llueve bastante anoche, pero no, no presiona nada el río. Muy, muy tranquilo por ahora. Así que vamos acá a bañarme un poco en el río temprano. Y después de desarmar la carta y todo, me voy a ir para onda, para onda. Bueno, tengo que desarmar acá la carta para no dormir también. Se rompió la carta, se rompió otra vez una varilla, así que no me agujerió el alero. Y aparte se me pinchó el colchón, la primera vez que se me pincha el colchón. Desinflado, mirá. Desinflado por completo, escuchá. Así tuve que dormir, en el piso. Así que no dormí también. Para desarmar, para desarmar la cartilla. La bicicleta la metían atrás, me voy a camuflar. Pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, así voy a dejar este lugar de acá. Este lugar que me dio el descanso en la noche. Ahí todavía no pusieron las maderas, ponen unas maderas, entonces se crece y se hace una gran piscina. Una bella, hermosa piscina. Hoy seguro que va a venir mucha gente acá. Me estoy yendo, me voy a ir para ahí, para el mismo Onda. Y ya están armando, preparando. Acá, Balnero La Picota, podés venir. Y así que es que voy entrando a Onda. Acá despeinado estoy, piquete. Acá despeinado estoy. Mirá este obelisco acá. Dice que es el Parque de la Independencia en este momento. Soy y la iglesia esta es Nuestra Señora del Carmen. Y allá tenemos el río Magdalena nuevamente con ustedes. El Puente Luis Andrade. Así que voy a buscar dónde me quedo, dónde me hospedo. Algo baratito, vamos a ver si conseguimos. Económico, como siempre. Y después a salir a recorrer este lugar, la ciudad de los puentes, le dicen. Dicen que acá hay puentes por todos lados. Claro, son dos ríos. El río El Guali y El Magdalena. No sé si algún otro. Perdón si me olvido de alguno. Acá tengo el hospedaje. Mirá la montaña allá arriba. Mirá que lindo. Bueno, el río Magdalena está acá a 200 metros, un poco menos todavía. Y acá está el hospedaje que me tengo. En este lugar me voy a quedar hoy. Todo para mí. También esto se puede alquilar para más gente, lógicamente. Mejor para mí. Y me lo perdí. Estaba más económico temprano, pero bueno. Ahí va a quedar la bicicleta. Te decía, más temprano estaba más económico, pero bueno. Me lo perdí y terminé pagando a 32. Pero el día de mañana, mirá. Tengo cocina, todo. Te decía, para mañana. Ya lo pagué a 28. El baño. Y acá voy a dormir. Este es mi dormitorio. Todo esto para pasar hoy el día. Si lo hubiese reservado más temprano, hubiese pagado 28. Pero bueno. Vine directamente acá al hospedaje y no estaba. Y bueno. Quedó así. 28. Creo que si viene más gente, creo que por 60 podés alquilar todo este lugar. Si te venís con la familia. Así que ya tú sabes. Algo acá al hospedaje. Quiero agradecer a Eduardo. Eduardo me mandó por Neki una noche de hospedaje. Acá en este lugar. Le mandó directamente a la dueña del lugar. Por Neki. Una noche de hospedaje. Y bueno. Con eso me colaboró con este proyecto. Mirá. Se ve la montaña allá atrás. Y yo me voy a recorrer más o menos. Unas 10 cuadras tengo hasta el centro acá de Onda. Onda. Al estar situado acá a orillas del río Magdalena. Fue importante puerto de conexión entre el interior del país y las costas. ¿Qué te parece? Por ahí pasaban. Por ese río Magdalena que vamos a ver ahora. Pasaban barcos grandes que transportaban mercancías. Hace calor. Acá te digo que estoy caminando. Voy a caminar unas cuantas cuadras. Y hace calor para caminar. La temperatura promedio. Estuve mirando ahí. Más o menos entre 28 y 30 grados es la temperatura promedio acá en Onda. Esta Onda fue fundada en 1539. 1539. Acá estoy amigos. Me tomé un taxi colectivo en realidad. Allá está el puente que vimos cuando llegué acá a Onda. No me acuerdo ahora cómo se llama. La idea es llegar a un puente. Al primer puente que se hizo. Puente de hierro creo. Que se hizo acá en América. Mirá lo que acá ya empezamos con un puente. Un puente chiquito. Pasa un solo carro. Un solo auto. Y cruza el río. ¿Qué te estaba diciendo? Me tomé un taxi por algo de 2 kilómetros. Casi 2 kilómetros. Pagué 2.050 centavos de dólar. 2.000 colombianos. Es un taxi compartido. Se llama colectivo acá. Estaba esperando la buseta. Y justo vino ese taxi. Mirá. Ahí va el imponente Magdalena. El río más importante de acá de Colombia. El que corre allá en el fondo. Ahí mire cómo se llamaba el puente. Porque si no. Este es el puente negro. Ahí estoy. Ese puente es el puente Aguadelo. Ahora lo voy a ir a ver. Ahora lo voy a ir a ver. Y este es el río Guali. Por eso. Imaginate. La ciudad de los puentes. Imaginate. Ahí hay uno. Acá ya hay otro. Automáticamente. Y voy a recorrer el otro que está allá. Y allá está el otro puente. El que te decía que vimos cuando entré acá a Onda. Y acá me vine a este. El puente Agudelo. Ahí se ve el puente negro que estuve recién. Y allá es el Luis Andrade. El que está allá a lo lejos. No me salía el nombre hoy. Y la particularidad en este puente. Mirá. Ahí para sentarse. En este puente Agudelo. Y la particularidad es que estos bancos son reclinables. Se cierran. ¿Para qué se me trabó? Mirá. Mirá. ¿Qué tal? ¿Qué tal el banquito? ¿No lo querés armar? Nos vamos. Ya. Nos fuimos. Y así está este río Guali. ¿Y qué vemos acá? Otro puente. Ya estamos viendo como cinco puentes. En la misma foto hay cinco puentes. Tenés puente acá. Dos, tres, cuatro, cinco. Y allá atrás, el histórico está atrás de esta construcción. Acá voy a entrar a otro puente. Puente Quebrada Seca. Porque lógico abajo está pasando esto que se llama Quebrada Seca. Y la modalidad de estos bancos parece que muchos lados. Lo bajás, te sentás. ¿Por qué será que se levanta? Para que no se ensucie. ¿Para qué será que se levanta? No lo sé. Y así llegué, mis amigos. Acá a este lugar que quería llegar hace tiempo. Así llegué a este puente. Porque uno lo ve un puente más. Una cosa más. Mira, ahí está. Ahí arriba. Y te voy a contar ahora de qué se trata este puente. Uno lo ve ahí. Es un puente más, ¿no? En una ciudad que está llena de puentes. Bueno. Ahora te voy a decir de qué se trata este puente. Vamos a subir por aquí a conocer el puente. Y esto que parece un puente más no lo es. Este puente Navarro es el puente más antiguo de América. Construido en hierro sobre bases ancladas por Bernardo Navarro entre los años 1894 y 1899. Fue declarado monumento nacional en 1994. El puente uno de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Actualmente es considerado bien de interés social. Y acá tenemos también el ingreso. Así que vamos a subir a conocer este puente. Y acá tenemos la empresa que lo construyó. Y se terminó en 1898. ¿Vos te imaginas? ¿Vos te imaginas en 1898? Venir por acá. ¿En qué? ¿En caballo? ¿En carreta? ¿En qué? Venir por estas piedras. Y cruzar este puente. ¿Te imaginas? Ponete raro los ojos en un instante. Imaginate. ¿No? En esa época cruzar este puente. Mirá la vista que tenemos de acá. Mirá la imponente vista que tenemos de acá, de este lugar. Es Magdalena pasando. Y allá tenemos el centro. Acá tenemos todo Onda. Y si nos cruzamos el puente, nos vamos ya a otro departamento. A Cundinamarca. Sí, señores. Porque acá en Colombia son departamentos. Como en algunos países son provincias. Acá son departamentos. Ahí enfrente tenemos Cundinamarca. Y dejamos desde la Magdalena el Tolima. Bueno, acá estamos con una persona que vive acá, que de Onda está acá y se le va a contar más o menos la historia. ¿Cómo es su nombre, mi amigo? Mi nombre es Edwin. Edwin. Entonces, allá ¿qué vemos? Allá vemos la primera iglesia que tuvo Onda. Empezó como capilla en 1627 y fue reformada por los ingleses después con el tiempo. Y allí la que vemos allí en el Alto del Rosario fue edificada por los españoles en 1815. Y su estructura es en pura piedra propia, es una antigua de Onda. Allá fue donde habitaron los españoles. El Muan es un mito del río. Dicen que ya las mujeres que se van a casar y también las personas que no están bautizadas. Entonces, en tiempo de subienda los pescadores les llevan tabaco. Dicen que es un misterio. Van y dejan los tabacos en la piedra y al otro día no aparecen. ¿Se los lleva quién entonces? El Muan. El Muan. El Muan es un mito del río Magdalena, una leyenda. Una leyenda, mira, que se lleva a las costas. Y hay gente que dice que la otra vez las mujeres lavaban en el río y que se iban perdiendo las mujeres que lavaban en el río. Más que todo para los lados de la costa. ¿No se irían para Europa esas mujeres o usted creer? Pero que se iban desapareciendo, que el Muan se las llevaba así de nuevo. Ustedes no van a empezar ahora a decir que se las llevó el Muan, por favor, mi suscriptor. Ese es el pato que pesca, el negrito que se ve allá. El negrito está pescando ahí. Ese es el pato cormorán. Tiene tres cualidades, acuático, terrestre y aéreo. Él divinamente se consume y saca el pescado. Puede volar mojado. Cosa que la blanquita no puede hacer es la garza. Donde se moje se ahoga. Por eso mi Dios la creó con patas largas. Que pesque desde la orilla. Muy bien. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias por toda la data, la información para acá, para los suscriptores de este canal. Acá están los nombres, dicen, de los ingenieros. Si podés leer lo que dice ahí. Bienvenido sea. John y... ¿Qué dice ahí? No se sabe. Pero bueno. Me parece que hay unos cuantos lados están los nombres de estos ingenieros. Que diseñaron el puente y lo construyeron. No sé si te había dicho de los arcos esto, que era el acuaducto. El acuaducto que iba al lado del puente, ¿no? No se utiliza más, pero está como manteniendo la estructura del puente. Estos arcos del acuaducto se cayeron, pero llegaban en realidad desde donde venía el agua en esa época. O sea, que también era vendida de este hombre hacia Cundinamarca, o sea, al otro lado. Y también cobraba, fue el primer peaje de... Acá me lo contó toda esta persona que vive ahí, ¿no? Fue el primer peaje que se cobró. O sea, cobraba peaje, ¿para qué? Para recuperar lo que había invertido en hacer este puente, este hombre. Así que esta es la historia de este puente. Y voy a seguir recorriendo este onda. ¿Qué onda? También le dicen la mini Cartagena. Porque es una mini Cartagena realmente por sus calles. Claro, venía acá la gente desde Cartagena. Llegaban con los barcos acá, ¿no? El primer puerto acá estaba hace muchos, muchos años. Y ahora, ¿sabes qué? Nos vamos a ver eso. O sea, es donde al museo. Vamos a ir al museo del río Magdalena. Así voy a comenzar este recorrido acá en este museo. Mirá. Muy importante para mí, para los que me siguen desde que entré a Colombia. Este es esto de donde nace el río Magdalena, la laguna de la Magdalena. Acá no llegué. Es el único lugar, creo que no llegué todavía, del Magdalena. Pero bueno, acá tenemos cuando estuve en San Agustín. ¿Te acordás que estuve en San Agustín? Y me fui al estrecho del río Magdalena. Si viste, ¿no viste ese capítulo? Después cuando termine este, podés ir corriendo a verlo. Río Los Naranjos. Estuve en Pitalito, también estuve andando en Pitalito. También pasé por acá por Timaná. La Jagua, también pasé por La Jagua. ¿Te acordás que entré e hice un video ahí en el parque principal de La Jagua? Pasé Villa Garzón. También estuve en Gigante. Acá en Gigante cumplí los mil días del proyecto. Así que imagínate vos. En el Huila seguía. Y bueno, esto está todo pintado acá. Distintas partes del río por distintos artistas. Y acá está la represa de Betaña. ¿Te acordás? En Ovo también tengo un capítulo ahí en Ovo. Un video que aparece en Ovo. Y después me fui y pasé por Betaña. Lo que no me figura acá que yo me metí. Cuando termina ese capítulo, entré a las termales de Rivera. Y acá llegaba yo a Neyvat. ¿Te acordás? Wow, me emociono que yo recorrí todo esto. No puedo creer que haya recorrido todo esto. Acá podemos ver un mapa de Colombia. Y donde nace este río Magdalena. En el macizo colombiano y desemboca en el mar Caribe. Lleva la longitud de 1540 metros. Creo que ya lo dije cuando estuve en el estrecho eso. Y nace, mirá, a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. La laguna es. Vincula 18 departamentos, 728 municipios. 128 municipios ubicados a las Riveras del Río. Wow. No, no. Todo esto. Bueno, vamos a seguir con el recorrido que hice acá al Magdalena. ¿Te acordás que estuve en el desierto de la Tatacoa? Y estuve parando en Villa Vieja. En Villa Vieja crucé este río. Lo crucé también está en los capítulos. Me fui a Aipe. De Aipe me vine directo. Lado de purificación suave en la Chamba. Río Caute. Flandes. Coelho. Girardot. Llegué un día, llegué a Girardot. De Girardot. ¿Te acordás de Girardot? Que bajé a Nariño por un camino, por un sendero con el peso, con la camioneta iba a decir. Con la bicicleta. ¿Te acordás? Bajé ahí de Girardot a Nariño por ese sendero. Me fui todo por acá. Iba a cruzar en un momento a Ambalema. Pasé por acá, iba a cruzar a Ambalema. No crucé a Ambalema. Y llegué a Can Bao. ¿Te acordás? Can Bao. Por ahí abajo que estaba Armero. Me fui. Qué loco ver todo en una pared todo lo que hice. En un mapa del río. Y ahora estamos acá en Onda, que está al lado de Armero. ¿Ves? Pegué toda la vuelta de los volcanes y volví a salir a Armero. Y ahora seguí recorriendo. Y vine a parar acá a Onda, mis amigos, a Onda. Después voy a ir acá a seguir andando un poquito más, pero ya me voy a estar perdiendo de lo que sigue del Magdalena. Bueno, pero sigamos. Este río Magdalena sigue la hora, sigue para esto, para Puerto Goyacap. Podés seguir bajando Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. Ya estuve en una oportunidad, en el año 2018 estuve en Barranca Bermeja. Un calor así ahí. Un calor en ese Barranca Bermeja. Tremendo. Pero bueno, lo he recorrido también. Así que esto sigue estas partes que no voy a recorrer, que no voy a conocer. Sigue todo el río. Después te voy a seguir mostrando allá. Ahora hay gente ahí hablando. Entonces vamos a entrar a este lugar. Uh, mirá esta. La hélice del barco, mirá. Un barcel que bajaban barcos grandes, ¿no? Por acá. Barcos grandes navegaban. Nada que ver el caudal de este río con lo que soy. Ah, la leña, porque claro, los buques eran a vapor. Entonces esta era la combustión. Era el combustible que usaban esos buques. Acá tenemos esto que ya vimos en algún otro museo. Para hacer los tabacos esto. Mirá, las balanzas. Mirá, acá tenemos un timón, mirá. Un timón. Además maneja un poco. Anda maneja un poco el buque. Mirá esto. Esto ya es otro nivel. Otro nivel. Mirá, ahí está. Una foto de la época, mirá. Mirá. ¿Te imaginas viajar ahí, sentadito, por el Magdalena, desde Cartagena? ¿Te imaginas esa situación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está el proyecto Vuelta al Uno? Mirá, navegando. Acá estamos en el crucero. En el crucero. Salimos de Onda, nos vamos para Cartagena. Vení. Acompáñame en el viaje. Subite, subite al crucero. Vamos a avisar la salida. Claro. Vos querés saber en qué estamos navegando, en qué crucero. En este crucero nos vamos. Mirá el crucero. Subite. Subite, 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 subite. Estás por acá. Guarda, no vas a caer acá, ¿eh? No vas a caer agua. Quedás hecho acá si caes acá, ¿eh? Y nos vamos a recorrer el techo del crucero. Y mientras navegamos acá, este río, en este crucero, nos disfrutamos de un rico cafecito. Mirá, ese río cruzando todo ahí. Arranca Bermeja y sigue por acá. Todo el río Magdalena. Ahora se fue la gente y aprovecho para mostrarte lo que me faltaba. Zambrano, Prato, Tererife, Pedraza, Calamar. Uh, mirá esto lo que es Ambra Pesca. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ahí te acordás. Vos me dejá en los comentarios, por favor. Y así llegamos a Barranquilla, donde sí estuve también. En Barranquilla estuve en el año 2018. Y ahí pasé, ese año pasé también en Cartagena. Por eso yo no voy a ir a esta parte de la costa, porque estuve en Cartagena, Barranquilla. Estuve en, ¿cómo se llama? Minca. Estuve en Parque Tairona. Mirá qué lindo. Vamos a navegar con esto. Bueno, te decía, en Parque Tairona, en Taganga. Estuve en Casa de los Virreyes. Y está en la Calle de las Trampas, que ahora voy a subir y te voy a mostrar, creo, que te voy a poder mostrar un poco por qué. La Casa de los Virreyes se puede admirar en su interior. Un gran patio central rodeado de habitaciones en las que se hospedaban y lucha el personaje del siglo XVII. Entre ellos, los miembros de la expedición botánica. Es una gran caja, mirá. Ahora conserva su arquitectura colonial, con todas las vigas de madera, techo de teja colonial. Y allá tenemos una posada que se llama Las Trampas, por la Calle de las Trampas. Y acá puedo recorrer esta Calle de las Trampas. Lástima que está tan oscuro, porque el sol, por el sol, le da mucha sombra. Bueno, la Calle de las Trampas, porque va haciendo un zigzag. Entonces se podían esconder acá los guardias. Alguien que venía allá no los veía. Por ejemplo, esto, ¿ves? Está recto. Pero acá, ¿ves que hace un zigzag? Por ejemplo, ahí atrásito se puede esconder alguien tranquilamente. ¿Ves? Y acá tiene... Va haciendo su zigzag. Ahí atrás tampoco se ve. No es una calle recta, digamos. Ahí tengo el cartel que dice, yo amo Honda. Y acá tenemos la famosa Plaza de Mercado, que se mantiene intacta. Se mantiene... Me hace columnas... Qué hermosa que mantenga los lugares así, qué lindo. Y allá otro puente. ¿Ves? Y acá está hoy saliendo de lo que es la zona colonial en este momento. Ahí dice Plaza Municipal de Mercado, 1917-1935. Acá son todos negocios así uno al otro. Muy lindo, muy conservado, la verdad. Felicitaciones a los que manejan este lugar, este Honda. La verdad, muy, muy bien conservado todo acá. Mirá las columnas, todo pintado, la verdad que es muy, muy, muy lindo. Felicitaciones. Y acá te podés comprar lo que quieras. Frutas y verduras, lo que quieras. Y acá te van a decir todo el tiempo. O a la orden, amor, que quiera amor. Así, ¿ves? Todo el tiempo así. A la orden. Y, ¿cómo se llama? Para servirle bien pueda. Todo eso te van a decir. Y podés comprar acá las frutas, licuados. De todo un poco. Vamos a ver si encontramos algún lugar para comer. Porque ya tengo hambre. Acá estoy comiendo. Acá estoy comiendo con aire, con aire. Y este es el corriente. Con mucho gusto, yo. Gracias. Este es el corriente. Mirá, pechuga. Las moscas, las moscas. Pechuguita con puré, con verduras. De todo un poco. El corriente. 10 mil nada más. 2 dólares con 50 y comemos. Bueno, acá después de comer volví acá a la plaza de mercado. ¿Por qué? Porque me encontré comiendo a Wilma. ¿Cómo estás? Y acá estamos con Wilma. Bien, Wilma. Acá estamos y él tiene conocimiento acá del lugar. Y nos va a hablar un poquito sobre la historia de este lugar. Claro que sí. La historia de la plaza de mercado se remonta a un auspicio de unos franciscanos. Se construyó después de que se derrumbó todo esto. En el año 1917 comenzaron a construirla y ya va a cumplir 100 años la plaza de mercado. La plaza de mercado es un monumento nacional y es bien de interés cultural para la nación. La plaza de mercado de Onda tiene cuatro plazoletas interiores. Tiene 36 locales interiores y tiene 41 locales exteriores. Tiene cuatro portadas. La plaza de mercado tiene 178 columnas. Es una plaza de mercado muy bonita. Está recién restaurada. Y acá encontramos de todo lo que usted necesita. Tenemos restricción de pollo, verduras, frutas. Tenemos palo quemado. Y todo lo que usted necesite de mercado, de remesas, de granos, lo consigue aquí en la plaza. Como esto es una zona colonial, por acá estuvo Simón Bolívar. Muchas cosas de Onda Key que son atractivas. El clima es delicioso, el río Magdalena, la comida. Todo es chévere. Esta plaza de mercado es bien importante para nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Con eso vamos a cerrar para no estirar mucho. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, pueden venir acá cuando pasen a comprar algo a esta plaza de mercado. Otro puente más. Cruzando acá en este momento. Otro puente más. Mirá, ya están los otros dos allá adelante que pasamos hoy. Y acá hay otro puente más sobre el río Guali. Guali parece que es, no es Guali. Guali. Así me han dicho recién. Este río Guali viene de... Si viste mis capítulos, en el capítulo que pasé por ahí, por el Nevado del Ruiz, yo pasé este río. Este viene desde allá, este río. Imaginate. Imaginate de dónde viene. Acá voy a entrar a este museo que tiene entrada gratuita. Dice aquí, nació Alfonso López. Enero 31 de 1886. Acá tenemos sus padres y el árbol genialólico, mirá. Pensar que en algún momento estuvo sentado acá en este sillón, ¿no? ¿Qué te parece? Y recorrí a estos lugares. Amigo, habrán comido una rica bandeja paisa acá, sentado en este lugar. ¿Qué te parece andar por estas salas con cuánta gente ahora ha charlado, ahora ha hablado en estos lugares, no? Acá hay imágenes de su segundo gobierno, segundo, presidencia, de esta bella Colombia. Mirá las ventanas, mirá lo que es el ancho de las paredes. Tenemos una ventana, mirá el ancho de la pared. Y este es el museo que podés recorrer acá, en Onda. Profesor, profesor, le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que la gente aprenda a ser feliz? Vamos a hacer una escuela para ser feliz, para cumplir los sueños. ¿La escuela de cumplir los sueños? ¿Dónde está? Sordo. Contésteme, por favor. No contesto. Parece que piensa que eso está en el interior de cada uno. Eso es lo que dice en este momento. Y acá que tenemos, acá el malecón, este malecón del río, ¿no? Acá se hacen paseos. Entonces paseo hoy, poca gente, día de semana, pero el fin de semana viene mucha gente acá. Igual dice prohibido nadar acá. Allá se ven algunas desmarcaciones, capaz que será la de los paseos, abajo de este puente histórico. Y acá tenemos toda esta playita del río Magdalena. Que dice prohibido nadar, obviamente, que es súper, súper peligroso. Y acá está lo que veíamos hoy, de arriba del puente, estos patos pescando. Y ahí toma fuerza el río. Bueno, el puente este, que por ahí nos vamos a ir. Por ahí me voy a ir mañana, por ese puente. Y acá estoy visitando, ¿qué estoy visitando? El Parque José León Armero. Amigos, acá estoy, mirá lo que es esta catedral. Nuestra señora del Rosario, tiene piedra. Parte hecha con ladrillo allá arriba. Mirá esos portones. La verdad que no te puedo mostrar adentro, hoy no va a abrir, dice. Hoy no va a abrir. Yo sé que te tengo acostumbrado ya a mostrarte las iglesias, mostrarte todo de adentro. Pero bueno, hoy no va a poder ser. Nos va a tener que conformar con esta imagen. También te tengo que decir, acá en Onda hay parques acuáticos. Parques acuáticos para venir a disfrutar en familia también. Te voy a mostrar acá para que se vea ya la cúpula de atrás y esta es la parte de adelante. Bueno, te decía, parques acuáticos que se pueden disfrutar en familia. Hay toboganes, piscinas, hay hoteles caros, hoteles baratos, restaurantes caros, restaurantes económicos. Lo que pidas hay. Así que, para todos los gustos, cosas que hoy no te mostré, no te pude mostrar todo. No te estoy mostrando los parques acuáticos. Hay un hotel muy grande que tiene un parque tremendo, con unos toboganes de agua tremendo. La verdad, para disfrutar. Como dicen acá, para pasar un fin de semana bien chimba. Qué chiquilín que soy, ¿no? Qué chiquilín. Perdón, perdón. Justo pasé ahí y cómo no saltar, ¿no? Pero bueno. Acá dice, cuesta Mr. Owen. Acá está con candado. Por las dudas, a veces se baja alguno con moto o con un auto. Mirá. Son capaces de bajar con un auto, ¿no? Tiene todo como gradas o escaleras. Y va hasta aquella calle que pasamos hoy por ahí abajo. Acá abajo del puente tenemos un malecón también. Allá se llenó el malecón. Es como una playita. Ahora hay bastante gente. Y tenemos bastante gente en esas playitas. Y acá tenemos este malecón con las faroles, las luces. Y acá tenemos uno tirando. Mirá, la aterraya. Ahí está un pescadosto que no te podía mostrar. Y acá te lo estoy mostrando. Bueno, ahí es la casita que estoy hospedado. Ya volví acá. Y allá abajo está el río. Voy a bajar hasta el río. Mirá lo que es ese cerro ahí. Con ganado. Allá arriba del todo está el ganado. Y así es el río en esta parte. Mirá. Mirá cómo navegan con estas canoas. Era de este árbol. El Ochoa. Me acuerdo que cuando estuve en Bolivia. Hacían estas canoas de una madera llamada Ochoa. Y así cruza ahí. Viene uno cruzando el río. Mirá. Pero no sé. No para hasta Barranquilla este. ¿Dónde va? Barranquilla derecho este. En Barranquilla me quedo. Parabarabarampam. Si yo me tiro acá al río. ¿No? Con un flota flota. Me voy hasta Barranquilla. Y después vemos cómo vuelvo. Voy todo el día flotando por el río. Y después vemos cómo vuelvo de Barranquilla. Cargo la bicicleta. Si no cargo la bicicleta en uno de estos. ¿Qué te parece? Y salimos directo a Barranquilla. Bueno. Ahí estuve hablando con el hombre que vino con la canoa que cruzó. Y me dice que él llegó pasando Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. Yo estuve ahí en 2018. Repito. Un calor. Bueno. Me dice que el único salto es el salto que vimos allá. Donde se une el río Gualí. Este hombre está pescando artesanalmente. Y acá se pesca con anzuelos. Ellos mismos con esas mismas canoas pescan con anzuelos. Pesca artesanal, digamos, dentro de todo. Y con este fondo, con esta música de fondo y este río Magdalena. El señor pescando y un atardecer cayendo. Así vamos a terminar este video. Este video de onda, la verdad. Vamos a ver dónde nos encontramos en el próximo, en las próximas imágenes. En los próximos capítulos de este proyecto Vuelta al Mundo. Pero así termina este video de onda.